Aquí ya no podemos seguir engañando a nuestro pueblo y la bancada del PLC se está retirando porque no soportan que se les esté diciendo aquí la verdad de lo inmoral que ha sido su gobierno y de esa cáscara con la que vienen aquí, esa concha con la que vienen aquí a querer manipular y engañar haciendo propuestas que no van a pasar porque no cuentan con los votos necesarios para una propuesta con desfachatez. No tienen la autoridad moral para venir a hablar aquí a este plenario porque todas las barbaridades y la barbarie que ha hecho el gobierno y que hizo ese gobierno del PLC todavía chorrea sangre en la familia nicaragüense. Sobre ellos y sobre su conciencia están más de 2.000 muertos, niñas y niños, de ese volcán, casita, de ese deslave, donde no hubo ninguna actitud humana de ese partido del PLC y de ese gobierno para ir a socorrer a esa familia. Y lo que hicieron fue robarse el dinero que venía en apoyo a esas niñas, a esos niños, a esos adolescentes, a esas personas adultas mayores, a esas personas con discapacidad que murieron. Y sobre ustedes recaen en su conciencia esas muertes y esos crímenes que el pueblo se los va a cobrar siempre porque no los olvidamos. Por eso se retiran. Se retiran porque no soportan que le digamos la verdad de todo lo que han cometido en contra de las familias nicaragüenses. Mis hermanas y hermanos de la bancada del Frente Sandinista han señalado tantos actos de corrupción y aquí tenemos que sumar los grandes megasalarios que tenían esas personas que estaban al servicio de un presidente corrupto porque no estaban al servicio del pueblo. Aquí hay que señalar los tarjetazos, aquí hay que señalar los checazos, aquí hay que señalar los niveles de pobreza, las epidemias, el abandono que había en la zona rural, en el norte, y la extrema pobreza en nuestro país de un gobierno mediocre, de un gobierno corrupto y que hoy vienen aquí con qué cara, con qué desfachatez quiere realmente ser sinvergüenza para venir aquí a querer a engañar a nuestro pueblo. Esta asamblea tiene una expresión soberana y decide a quién va a elegir. Y esta asamblea decidió elegir al doctor, al compañero, al militante del Frente Sandinista de nuestra bancada para presidir esta asamblea nacional. Y para nosotros tener al doctor Gustavo Porra dirigiendo este proyecto, esta asamblea que va de la mano complementándose con el poder ejecutivo en todas las leyes que a favor del pueblo aprobamos todos los días, las diputadas y diputados que votamos positivamente, porque aquí vienen un poco de personas a ganarse el salario y no vienen a trabajar, vienen a pasear, vienen a hacer turismo urbano a la Asamblea Nacional. Y por eso no han respaldado ni respaldan todas las leyes que benefician al pueblo. Y el doctor Gustavo Porra ha sido un hermano, un compañero luchador que tiene toda la autoridad moral para estar ahí coordinando, presidiendo este equipo y esta junta directiva y esta asamblea nacional. No es el imperio. Nuestra constitución dice que somos un Estado libre, soberano e independiente. Y no son los Estados Unidos los que nos van a decir a quién elegir, cómo elegir y cuándo elegir, porque nuestra constitución es clara y nosotros tenemos el derecho de decidir en esta Asamblea Nacional. El que no le parezca y el que quiera seguir arrodillado frente al imperio que lo haga, si el partido PLC expresado aquí en la bancada de ellos quiere rendirse y seguir rendido al imperio que sigan, pero nosotros no, porque nosotros los militantes de la bancada del Frente Sandinista somos mujeres y hombres dignos, que sabemos de lucha, que sabemos de honor, que sabemos de victoria, que sabemos de justicia, que sabemos de equidad. Por eso el día de hoy venimos aquí a decirle al partido PLC que no tiene la autoridad y que no podrán engañar a nuestro pueblo, porque aquí estamos nosotros, para aclarar y para llevar esa voz, porque si el doctor Porra le están señalando, quiere decir que va por el camino correcto, quiere decir que está al lado del pueblo y no al lado del imperio. Qué buena decisión ratificar y saber que nuestros militantes están al lado de ese proyecto hermoso, de ese proyecto que con mucho orgullo decimos los militantes del Frente y nuestro gobierno, presidido por el comandante Daniel, ha sacado a la mitad de Nicaragua de la pobreza y ha sacado a la mitad de Nicaragua de la extrema pobreza. Que me digan qué partido, qué gobierno ha sacado de la pobreza y de la extrema pobreza a la mitad de Nicaragua. Que me digan dónde están esas escuelas que dicen, no las podemos contar, dónde está todo lo que ustedes dicen, no lo podemos ver. Porque solamente fueron palabras, por eso no las vemos. Pero los indicadores no lo decimos nosotros, lo dicen los organismos internacionales. Hemos sacado nuestro gobierno a la mitad de la pobreza de Nicaragua. Y hemos ido con ese modelo de salud, restituyendo derechos a las familias nicaragüenses. ¿Cuándo tuvieron un acelerador lineal para detectar el cáncer? ¿Cuándo atendieron la hemodiálisis? ¿Cuándo atendieron a las mujeres con cáncer uterino y cáncer de mama? ¿Dónde están esos hospitales? Están en la revolución. Están en el proyecto que nosotros defendemos, que nosotros construimos. Y por eso el imperio nos señala, porque estamos al lado de los pobres, porque estamos al lado de las familias que realmente necesitan. Triste sería que el imperio aplaudiera a los militantes del frente por la pobreza y por todas las miserias que el partido PLC y su gobierno mediocre hicieron. Y usan una vocera, que lamentable que los señores del PLC tengan una vocera, esa vocera que tiene su nombre. Lo que busca es protagonismo, un protagonismo excesivo, vulgar, con falta de ética, con falta de moral. Pero lo peor es que usa a la bancada, usa toda la bancada, a las mujeres, a los hombres de esa bancada, a los diputados, para perfilarse, porque anda buscando una candidatura y utiliza todo. Y hay tanta democracia en este país que la construyó el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Que hasta Esbirro vienen a hablar aquí. Esbirro del tiempo de Somoza vienen a hablar aquí. ¡Qué linda la revolución! Que hasta los Esbirros vienen a hablar aquí. Y que no deberían de estar aquí en este hemiciclo. ¿Con qué autoridad puede hablar un Esbirro de la dictadura más sangrienta de América Latina, como fue la dictadura de Somoza? Y aquí hay un Esbirro que se viene a llenar la boca. Señores, realmente tienen cáscara. Tienen doble moral a como lo tienen siempre cuando aprobamos las leyes. Que en la Junta Directiva dicen una cosa y aquí vienen a decir otra cosa. Es ser doble moral. Es ser sinvergüenza. Es querer engañar al pueblo. Pero aquí está la bancada del Frente Sandinista. Aquí estamos los diputados y las diputadas. Aquí estamos las mujeres. Para aclarar a nuestro pueblo. Y para acompañar al pueblo en esta lucha que nos hemos trazado. Por eso les decimos hoy, el pueblo de Nicaragua no se equivoca. Y los ladrones no regresarán jamás. Ténganlo claro, señores y señoras del PNC. Porque no pudieron, ni podrán. Porque se estrellaron con un pueblo valiente. Con un pueblo digno. Con un pueblo que dio la batalla y que le dijo sí a la revolución. Así es que vamos para adelante. Vamos en victoria. Y que viva nuestro gobierno revolucionario. Que viva nuestro gobierno de reconciliación y unidad nacional. Y hoy reafirmamos nuestro orgullo de ser integrantes de esta bancada. Y respaldamos, abrazamos y nuestro respeto, compañero Gustavo Porra. Siga adelante, porque esa es la voluntad de este plenario que es soberano. Y la voluntad de las mujeres que integramos esta bancada y que estamos en mayoría. Adelante, compañero. Gracias. 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 Gracias.